¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Como ya vieron al inicio del video, les voy a mostrar cómo hacer una caja de control de Xbox. Voy a utilizar este molde que les voy a dejar abajo de la información del video. Es un poquito más chico que tamaño carta, o sea, cabe en una hoja tamaño carta. Yo voy a utilizar esta cartulina que se llama Iris, la venden en las papelerías, pero pueden utilizar ustedes el cartón que quieran, puede ser cartón corrugado o cartón caple, lo que ustedes quieran. Con este molde voy a empezar marcando el fondo de mi caja, lo voy a marcar aquí con lápiz y después lo voy a cortar. Bueno, ya tengo esta pieza, como les dije, es el fondo de la caja. Aquí le voy a poner una F para no confundirme cuando las termine. Y con este fondo voy a volver a marcar sobre la cartulina para sacar la tapa de la caja. Al marcarlo con este fondo que ya corté, me da unos milímetros extra, más grandes, para que la tapa le quede bien a la caja. Por eso no lo estoy marcando con el molde. Lo siguiente que voy a hacer es cortar unas tiras para poner aquí en todo alrededor de esta figura, que sean las laterales para formar la caja. Aquí ustedes pueden cortarlas del ancho que ustedes quieran. Yo las corté de 5 centímetros de ancho para la base y de 4 centímetros de ancho para la tapa, porque quiero que la tapa me quede así. Ahí alcanzan a ver que está más cortita, no llega hasta abajo. Así que por eso tienen mis tiras un centímetro de diferencia. Y aparte, en estos 5 centímetros y 4 que tienen de ancho, voy a tomar un centímetro para hacer las pestañas. De largo corté todo lo que traía mi cartulina, que son 50 centímetros. Entonces, como no creo que me alcancen 50 centímetros para todo alrededor de mi control, lo que hice fue que empaté. Aquí pegué dos tiras, lo mismo para la tapa. Como les digo, aquí voy a tomar un centímetro para la pestaña. Con algo de metal pueden marcar sobre la línea cuando hayan medido el centímetro. Bueno, y ya que tengo aquí marcado el centímetro, ya lo que voy a hacer es ir cortando las pestañitas aproximadamente con un centímetro de separación. Tienen que ser así pequeñas para que la cartulina dé vuelta más fácilmente. Entonces, eso voy a hacer con las dos tiras, la que voy a poner en el fondo y la que voy a poner en la tapa. Lo siguiente que voy a hacer ya es pegar las tiras a la base y a la tapa. Voy a utilizar este adhesivo multiusos. Es un pegamento que venden en telas parisina. Es muy similar al de la marca UHU. Así que este es el que voy a utilizar. Voy a ir poniendo por tramos aquí en la orilla de esta que es la tapa. Y voy a empezar a pegar aquí la tira. Voy a checar que esté aquí bien acomodada en la orillita de la figura. Mientras no está seco el pegamento completamente, pues nosotros aquí podemos ir deslizando la cartulina por si no quedó en la mera orillita para darle la mejor forma. Miren, así es como me tiene que ir quedando. Y de esta misma manera voy a pegar la tira en todo alrededor, tanto en la tapa como en el fondo. Miren, aquí ya casi voy a terminar de pegar la tira, así que voy a cortar, voy a medir aquí exactamente cuánto es lo que necesito y voy a cortar un centímetro más o centímetro y medio para poder pegar sobre esta orilla y que la tira quede unida. Bueno, ya pegué las tiras aquí en los costados y ya quedó aquí lista mi caja. Lo siguiente que voy a hacer es ponerle los botones al control. Aquí voy a dejar unas imágenes de cómo son los controles en blanco y el negro para que ustedes se guíen, pero es muy fácil buscarlos en Google para ver las imágenes y puedan ustedes ver qué colores llevan. En el caso de este negro, todos los botoncitos y las palanquitas van completamente en negro, solamente van en color estos botones que tienen las letras y pues el logotipo. En el blanco, como ven aquí, pues lleva gris. Y para hacer este loguito de Xbox, yo lo que hice fue que corté de este tamaño un círculo verde y después estos triangulitos que ven aquí o estas figuritas que ven aquí las corté en gris y así fue como quedó mi logo. Entonces, eso es lo que voy a hacer, cortar todos los botones. Yo los voy a cortar en foamy, pero ustedes los pueden cortar en el material que quieran. Pueden ser en cartulina, en hojas de papel, pueden pintarlos. Estos detalles ya ustedes los pueden hacer como ustedes quieran. Bueno, ya tengo aquí todos los botones ya cortados y armados. Y con el molde me voy a guiar para pegarlos más o menos donde deben de ir. Voy a empezar con el de logotipo. Bueno, ya quedaron ahí todos mis botones. Entonces, en estos de colores que llevan letras, voy a ponerle las letras con estas pinturitas que venden en la mercería o en la papelería. Ya traen así la puntita. Y pues es más fácil utilizarlas. Es solo un detalle, si ustedes quieren lo pueden omitir y ya nada más dejar así los botoncitos. Y ya quedaron ahí las letritas, ya está lista mi cajita. En la parte de adentro le voy a poner papel china picado. Voy a doblarlo y voy a cortar tiritas. Bueno, y así con el papelito, pues ya podemos meterle el regalito o los dulces, lo que nosotros queramos regalar. Y bueno, así de fácil podemos hacer nuestras cajitas en forma de control de Xbox. Podemos utilizarlas para cumpleaños, para ahora que se acerca el Día del Padre o para cualquier evento especial en el que ustedes quieran regalar algo. Y bueno, amigas, pues eso fue todo. Espero que les haya gustado, sobre todo que lo realicen. No olviden suscribirse a mi canal, síganme en Facebook y en Instagram. Y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye. Gracias.